Ahora es, con el sindicato aguarachado Yo soy el tipo que a la esquina se llega todos los días a formar el vacilón A todos gusta la movida, se ha notado la alegría cuando les canto mi son ¿Cómo no va a gustar esto? Un buen ambiente de pueblo, interesante y muy fresco Y eso es una diversión, ¿Cómo no va a gustar esto? Ver gozar niños y viejos, interesante y muy fresco Me sirve de inspiración Si guarda que llegue el día que mi música la piden en radio y televisión Soy guarachero de esquina Si es donde aprendí a cantar Espero que llegue el día Que estuviera en la tarina Soy guarachero de esquina Sin paga pero contento Esperando llegue el día Y demuestro lo que siento Es hora de bailar y gozar Pero ven, ven, ven Disfrútate esta movida Soy guarachero de esquina Aquí hay sabor y alegría Yo te aseguro que si empiezo solo No tarda la compañía Voy guarachero de esquina Aquí hay sabor y alegría Voy guarachero como todos los bebían Oye chero Sálsele sindicato Anúncialo Y pírate Que yo me inscribí Así Sálsele que hace Venga, venga A la esquina Canta que está buena Aquí hay ritmo y melodía Soy guarachero de esquina Aquí hay sabor y alegría Bújate la clave Yo tengo la llave Oye, ya soñé todo el día Yo soy guarachero de esquina Aquí hay sabor y alegría Como lo bailan y gozan es conciencia Saca, saca, saca a tu pareja Digo, venga Osa Yo soy guarachero Que guarachero Traigo el sabor Llego guarachero en la esquina Por años Dando de mí lo mejor Yo soy guarachero Pregunta en la esquina Traigo el sabor Aquí llegó el sindicato Chacho Y lo que traigo es mucho Mucho razón Yo soy guarachero Sí señor Traigo el sabor Oye, mi comité A mí sale a mi contrario El sindicato llegó Qué vacilón Yo soy guarachero Qué sabor Traigo el sabor Al salsa pa'l que la busque Esperando que le guste Mi voz Lo de guarachero En mi corazón lo llevo El sindicato Es la que hay